Bueno, Norma, se está desarrollando como todos los años ya otros eventos tradicionales de la institución que tienen que ver con esta Expo Contable. Sí, hola, buenas noches. Primero agradecer que han venido a visitarnos. Esta Expo Contable que estamos hoy ofreciendo a la comunidad y a la familia de nuestros alumnos es un cierre del trabajo que se viene realizando durante todo el año donde los alumnos muestran de manera virtual y real lo que han aprendido en la especialidad y en las materias que conciernen al área de Economía y Administración. Es decir, entonces, que el objetivo principal es ese, mostrar todo lo que han ido desarrollando durante todo el año. Sí, principalmente es que ellos sientan la seguridad de poder mostrar cómo es el trabajo que han realizado y que puedan desarrollar de manera virtual las empresas y en primer año que hace los microemprendimientos es un movimiento real porque tienen venta de comidas, de distintas cosas ricas que han preparado para esta noche. Y segundo año es el que se encarga de la radio a cargo de los profesores de lengua. Después tenés otras aulas donde exponen los trabajos de lengua e inglés y otra área como la de matemática que tienen juegos y la parte de ciencias sociales. Es como que hacemos una integración y una muestra para el cierre, para que la familia se entere y conozca cuál es la tarea que realizamos durante el año. Bueno, decir entonces, profe, que estamos hablando de una actividad interdisciplinaria. Exacto. Yo en tercero les doy sistema de información contable donde ellos hacen las empresas virtuales. Yo ya desde segundo año los vengo preparando y como siempre digo, es prepararlos para que puedan enfrentar la vida y defenderse. Ellos acá cuando ustedes recorran las aulas es que aprendan a hacer una factura, a calcular el IVA, a defenderse. Ustedes van a ver todos los esfuerzos que ellos han hecho, lo que han preparado, cómo armarían su propio negocio. Es el cierre del año. Yo siempre digo, yo hace desde segundo año que los vengo preparando. Creo que esta noche nos han sorprendido tanto a mí como a la profesora Florencia Andini, como dije también el año pasado, Leo, gratamente. Nos sorprenden siempre a Norma igual. Nos sorprenden. Es algo impresionante. Uno no les exige porque sabemos que la situación económica uno no les puede pedir. Pero ahí surge la creatividad. La creatividad. Desde los chicos, por ejemplo, productos de limpieza, han hecho esponjitas en porcelana fría. Creatividad. Eso a mí, como siempre digo, me tiene el alma. Dirán algunos, esta profesora ya está grande y dice cosas, pero realmente 26 años que uno viene acá y ver estas cosas a mí me gratifican, sinceramente. La previa, ¿cómo se ha vivido? No, hace cuánto, Norma, 15, 20 días que venimos que preparando que el presente, que el caramelo, que el bombón, que el cartel, que las tarjetitas. Usted, profesora, ¿qué opina? Queremos espacio. Tomamos cinco aulas. Porque ellos, no es que es una empresa virtual, para ellos es la empresa real. Ponen todo. Y bueno, y nosotras estamos como que son nuestros hijos que están exponiendo, sinceramente. Es así. Bueno, Norma, entonces podemos decir que el objetivo está cumplido con esta Expo Contable. Ampliamente el objetivo cumplido porque un orgullo ver todos los trabajos que hicieron, ver cómo se han desenvuelto. La mayoría de nuestros alumnos trabaja, viene a la escuela y es doble esfuerzo, porque hoy a las 19 y 30 todo, con los materiales, los carteles, los muebles, porque ustedes cuando recorren el patio van a ver también que hay mobiliario que han traído para armar los stands. Entonces, ¿qué más que podemos pedir? Que ellos disfruten de esta Expo y que lo podamos mostrar a la comunidad.